hola a todos están viendo a net arte y scrap y este es un vídeo para mostrarle unos regalitos que me habían dado pero hace tiempo y con esto de que no tenía luz y eso pues no había podido hacerlo y me acordé los otros días que tenía que hacer este vídeo y bueno son unas cositas que me regaló una amiga en un flipbook y otras cositas apartes más otras cositas que heredé de alguien que se mudó y pues se mudó de aquí de puerto rico y pues era de muchas cositas así que les voy a mostrar primeramente lo que me regaló mi amiga dentro del flipbook venían estas como flores de puntillas y éstas también que son así como conectadas también me regaló este pompón gigantesco que ella misma lo hizo yo todavía no he podido hacer estos pompones algún día me pondré a la tarea también me regaló estos papelitos que los he visto en alis son como si fueran washi tapes porque vienen así vienen estos en tiritas y vienen unos como en bolitas tiene a ver tiene una línea de bolitas y las otras son líneas y esta es como más finita y vienen todas estas también me regaló estas maderitas de latina crafter tienen sombrillitas mariposas y flores este yo lo había comprado alguna vez pero ya no me quedaban así que me vino bien también me regaló este stencil que ya lo había comprado así que pero siempre viene bien siempre viene en uno extra también me regaló este troquel que ya lo han visto por ahí que lo he estado usando este fue el que usé para la lamparita de navidad este trae 123456 piezas y tienen las la costura falsa también me regaló estos dos paquetitos de brats que ya los he ido usando ya ves que faltan algunos por ahí y están bellos preciosos me encantan estos son de hot of the press se consiguen en la tienda de paper witches y ahí ves la colección con la que viene cada cual también me regaló también me regaló estas piezas de metal que son como si fueran alitas de de ángeles o alitas no sé y ya hice unos unas pantallas con ellos les voy a mostrar hice estos pendientes o pantallas o aretes como le llamen ustedes y hice este colgante y estos brillitos son parte del otro regalo estas piecitas y estos brillitos son parte del otro regalo estas piecitas son parte del otro regalo que ya les voy a mostrar entonces también mi amiga me regaló estos potecitos de cristal que sirven para guardar lentejuelas o para hacer llaveros bueno distintas cosas y hay en cuatro colores también me regaló estos potecitos de piedritas que son como plásticas parecidas a las que vienen grandes que son de cristal pero estas yo creo que son plásticas y son de always 99 y mira todas las que trae yo aquí he pintado algunas con marcadores como puedes ver estas vienen en azul y blanco y blanco transparente y las de acá son rosadas y blancas y ya también me han visto usarlas en algunos videos y bueno pues esto fue lo que ella me regaló también me hizo un flipbook de sobres que está por aquí donde le puso mi nombre pero le faltó aquí una n jejejeje mi nombre es con double n le puso esta muñequita de madera y este disfruta que también es de madera y es con sobre no lo voy a enseñar así porque está vacío ya jejeje bueno lo enseñé jejeje y ahora vamos al otro regalo esto es bueno lo que heredé son cosas de bisutería pero muchas también las he utilizado para el mix media y bueno durante ese tiempo esos primeros días después del huracán maría me entretuve uff días organizando todo por colores por material si eran cadenas si eran perlitas si eran brillitos si eran la 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 jejeje entonces yo tenía por ahí un cajón vacío que no le había dado uso para nada y tomé este cajón para guardar esas cosas que tengo por aquí bueno estas las organice por bolsitas algunas ya estaban son piedritas de colores y bueno muchas de estas piezas que antes están descoloridas pues las guardé para usarlas para el mix media como este tipo de chapitas de metal bueno muchísimas cosas hay piezas así como de madera bueno como no de madera cadenas bueno diferentes cosas piedras plásticas bueno esta era mía mira este tipo de cosas mira que bonito todas estas piedras algunas estaban montadas en collares pero estaban rotos o tenían algún defecto así que algunos los he roto bueno por aquí faltan algunas de esas piezas que están en otra parte pero como ves mira este estaba roto y por acá hay otro que está roto y pues son muchas cosas que puedo reciclar que puedo utilizar para hacer las bisuterías aquí hay muchas cositas bien bonitas para hacer mi ciria mira esta sombrilleta que bonita este búho esta cadenita bueno infinidad de cosas por acá por acá cadenas las distribuí entre las que son plateadas las que son doradas telas bolitas bueno de todo de todo un poco y por aquí te voy a mostrar en este tag bueno este adorno que hicimos de la puerta algunas cosas que tomé de ahí de estas que recibí estas florecitas son de ahí este dije que está por aquí esta pieza es de ahí la llavecita estas cositas estas cositas de madera para que veas que todo funciona entonces también tengo este organizador que da vueltas y trae todos estos potecitos que fue parte de lo que hice para organizar este también lo heredé de la misma persona y bueno estaba todo desorganizado en unos bolsos este venía con algunas piezas pero yo terminé organizándolas por colores ahí más o menos tiene diferentes piedritas en cristal semipreciosas de plástico bueno están todas mezcladas ahí pero por color vamos a ver tenemos por acá lo que son perlas que ya he usado bastante de ellas tengo estas de acá que son perlas cultivadas en río de agua dulce eh estas que me encantan estas que me encantan de cristal hay en diferentes tamaños gotitas de estas fueron las que usé para el que lo tengo por aquí para el adorno del árbol y bueno y pues este fue parte de mi regalo así que nada espero les haya gustado este videito y pues esos fueron mis regalitos les doy gracias a mi amiguita y a esta persona que me dio todas estas cosas para que las heredara pues las he ido utilizando poquito a poco así que gracias a las dos y bueno eso es todo espero les haya gustado este video les recuerdo que se suscriban a mi canal que le den like a este video que le den a la campanita para que sigan recibiendo las notificaciones de los videos que van saliendo en mi canal y sigan divirtiéndose y creando algo hermoso será hasta la próxima bye